Oye auxiliar, ¿ya vio el número 8? Ya van varias cosas que hace mal, pero no sé si sacarlo o no, porque el chico viene a entrenar, le echa ganas, no sé, ¿usted qué opina? Ya lo vi qué, sí es muy extraño, esos errores hacen que parezca un mal jugador, ¿qué haremos entrenador? Pues por eso te estoy hablando a ti, para que me ayudes a decidir Ah sí, ¿verdad? Pues el número 5 que aquí está en la banca, creo que juega mejor que este cuate y puede ser una buena opción Tienes razón, hay que hacer el cambio de inmediato ¡Hey! ¡Cambio! Uy, y ni siquiera quiere salir, vamos a tener que darlo de baja Si sientes que en el partido por alguna extraña razón no te salen las cosas Pues cracks, déjenme darles la bienvenida a un video más de Los Titanes Yo soy Capi y quiero decirte que seguro estás cometiendo algún error típico, muy común Que si quieres averiguar cuál es o cuáles son, quédate hasta el final de este video Porque aquí te diré cómo evitarlo para que juegues como todo un crack Sin más por agregar, espero ya hayas dejado tu poderosísimo botón de like Y ahora sí, empecemos Este es de los errores más comunes que le suelen pasar a jugadores que apenas van comenzando en el fútbol Que son novatos jóvenes con poca experiencia Cuando reciben el balón y les toca crear una jugada de peligro, una jugada ofensiva Lo que necesita el equipo en ese momento es avanzar Y lo que terminan haciendo es mandándola hacia atrás, retrasando la jugada O tal vez, si bien va, mandándola a los laterales Pero nunca crean algo ofensivo Todos sabemos que un partido se gana con goles Y si no generamos este tipo de opciones, para el entrenador terminará siendo un mal jugador Y tampoco quiero decir que el mandar un pase hacia atrás sea lo peor del mundo Pero si el entrenador y tus compañeros ven que haces esto constantemente cada vez que te pasan el balón Todo tu equipo no confiará en ti y mucho menos te pasará en el balón Te sugiero que practiques bien tu conducción de balón Y que tengas uno o dos regates para sentirte más confiado En esas ocasiones en las que te toque enfrentar a un rival O inclusive puedes practicar sprints a gran velocidad Ya que a veces hasta con esta habilidad puedes burlar a varios rivales Si haces de forma correcta alguna de estas opciones Podrás salir muy fácil hacia adelante generando cualquier opción de gol Cuando hacemos esto por lo regular estamos perdiendo tiempo Lo que terminamos haciendo es que cuando recibimos ese balón Nos tardamos mucho en darnos la vuelta ya sea hacia la derecha o a la izquierda Y como no lo hacemos con la confianza necesaria con esa buena seguridad Obviamente con esto el rival ya sabe hacia donde dirigirse y quitarnos ese balón Y si esto te sucede muchas veces durante el partido Cada vez que te pasen un balón te pondrás muy nervioso y es casi seguro que la pierdas Y lo que debes de hacer aquí es muy sencillo Realizar un buen control orientado Con esta técnica ahorrarás muchísimo tiempo Podrás salir a cualquier dirección de una forma más segura y efectiva Y te garantizo que dejarás atrás a cualquier rival De hecho si no conoces bien esta técnica Checa nuestro canal de YouTube O igual aquí en la descripción te dejaré un video donde explicamos a detalle Justo esta habilidad para que la puedas dominar de forma increíble en tus partidos Como te darás cuenta el hacer esto es estar un paso adelante de cualquier rival Y te facilitará mucho tu juego dentro de la cancha Lentas decisiones Este está un poco ligado con el punto anterior Ya que para recibir cualquier balón Siempre lo que debemos hacer es observar hacia nuestro alrededor Antes de que este llegue a nosotros A quienes tenemos cerca, a quienes tenemos lejos Y en qué zona nos encontramos para saber qué hacer Con este simple hecho de observar tendremos una mejor toma de decisiones Más acertada y por supuesto más rápida Por ejemplo así sabrás si correr a velocidad Si dar un pase o si burlar a tu rival Y la mayoría de los jugadores que apenas van comenzando A veces hasta haciendo un buen control orientado Por no haberse fijado digamos que hacen ese control orientado para salir hacia su izquierda Y se topan con la sorpresa de que en esa dirección se encuentran más rivales Cuando se dan cuenta del error tienen que cambiar de estrategia Pero durante todo ese tiempo ya le habrá caído uno o dos oponentes Complicándole la situación y lo más seguro es que le quiten ese balón Como ya te había comentado, son segundos, es tiempo valioso Que si tú te dedicas a desperdiciarlo Dentro del partido tú estarás en desventaja Así que antes de recibir cualquier balón Siempre observa a tu alrededor Para que puedas resolver fácil y rápido De forma efectiva El qué hacer con el esférico Exceso de confianza Por lo irregular esto sucede cuando los puntos anteriores Ya los tenemos bien dominados Tenemos ese exceso de confianza Y comenzamos a tener un juego más individualista Abusamos del tiempo de posesión del balón Y solemos creer que con nuestras jugadas y velocidad Podemos deshacernos de uno o varios rivales Para que de esta manera hagamos un gol nosotros solos Y mira, si eres suscriptor del canal de los titanes Y no te pierdes ningún video Seguramente sí puedes hacerlo A eso se le llama estrategia Broma, broma cracks Pero recuerden que el fútbol es un deporte en equipo Y si no juegas en conjunto No serás una pieza fundamental para el entrenador Así que toca más el balón Juega en conjunto Crea jugadas ofensivas junto con tus compañeros Y verás que así no te desgastas tanto Será más fácil crear jugadas de gol Y solo ponte a pensar ¿Qué sentirías tú? Que vas todos los días al entrenamiento Y el fin de semana a la hora del partido Que no te la toquen Y que todo tu esfuerzo haya sido en vano ¿A poco no sentirías feo? Entonces mejor juega en equipo, crack No escuchar al DT Este error es clásico Y también va ligado al punto anterior Cuando tienes exceso de confianza Crees saber más que tu entrenador Y cuando este les da una indicación a todos Incluyéndote y no le haces caso Solo estarás perjudicándote a ti y a tu equipo Debemos de entender que si el entrenador Nos da una indicación Que tal vez para nosotros en ese momento No es la mejor Recuerda que el entrenador está desde afuera Viendo el partido Y tiene otra perspectiva Con su experiencia, visión de juego Y el cómo nos está viendo desempeñarnos en la cancha Sabiendo nuestras fortalezas y debilidades Por supuesto que lo que nos dice Es por el bien del equipo Y por ponerte un ejemplo Si lo mejor para el equipo Es que toquemos más O que estemos mandando mejores centros O inclusive que salgamos más a velocidad O es más O hasta salir de cambio Y tenemos que hacerlo, cracks Tal vez somos unos excelentes jugadores Pero justo en ese partido Estamos teniendo un mal día Y nosotros, por creernos las estrellas Simplemente no le hacemos caso al entrenador Y no queremos salir Créeme que si mantienes ese tipo de actitudes Para los próximos partidos El entrenador ya ni siquiera te va a poner de titular O peor aún Te terminan sacando del equipo Bueno, cracks Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo No olviden apoyar Con su poderosísimo botón de like Si es que les gustó este video Y también compartirlo con todos sus amigos Si conocen a alguien Por el que ha pasado un momento difícil O comete alguno de estos errores Mándale este video También me gustaría que dejes en los comentarios Si crees que me haya faltado mencionar Algún error que te haga ser un pésimo jugador O también si quieres algún otro nuevo video Algunos tips Regates Lo que tú quieras de fútbol Para que aquí en Titanes lo hagamos No olvides seguirnos en todas las redes sociales Porque estamos subiendo videos Todos los días Que por supuesto No queremos que te pierdas Bueno, cracks Yo soy Capi Y nos estamos viendo En un próximo video ¡Gracias! 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 Gracias.